En redes sociales se viralizó un vídeo protagonizado por el cantante Alejandro Fernández donde seguidores que acudieron al concierto aseguran que no estaba en buenas condiciones e incluso algunas personas señalaron que estaba alcoholizado. De acuerdo a Infobae, Alejandro Fernández terminó en el suelo durante un reciente concierto en la ciudad de León. Cabe señalar que Alejandro Fernández se presentó el fin de semana en el palenque de la Feria Estatal de León, Guanajuato, pero su concierto generó comentarios que fueron más allá del aspecto musical. En la cuenta de Facebook de una usuaria llamada Lourdes Palma se publicó un vídeo en el que se aprecia el momento en que Alejandro estaba interpretando la canción, Mi Gusto es Premios Goya, Roma, conquista la categoría. Mejor película iberoamericana, El Potrillo, se acercó a algunos de los músicos en el palenque y en un momento trató de sentarse sobre una especie de maletín que estaba frente al tecladista y terminó cayendo al suelo. Personal en el sitio salió de inmediato en su ayuda y el cantante siguió con el show que duró más de dos horas y en el que interpretó más de 30 canciones, incluidos sus éxitos más recordados entre Los que se incluyen, como Quién pierde una estrella, Nube viajera, Tantita pena y, si tú supieras, el vídeo publicado en Facebook ya tiene más de 50.000 reproducciones y se ha compartido más de mil veces. Otros mensajes destacaron el estado en el que se encontraba el intérprete mexicano. En su cuenta de Twitter el cantante no ha hecho comentario respecto a lo ocurrido en León. Solo publicó fotografías del primer concierto que dio en la ciudad, AUC. ¡Suscríbete al canal!